Que el pueblo decida, ¿por qué tener el miedo al control social? El que no roba, el que no oculta, el que es democrático, el que es transparente, no tiene ningún miedo al control social. Es tiempo de desenmascarar a Evo Morales. Su desprecio por la Constitución y la democracia son muy evidentes. Tanto que podemos contar seis veces en las que a lo largo de los últimos años Morales quebrantó la ley y violó la Constitución. ¿Por qué si después de haber recibido el voto popular insistía en destruir la Constitución? Porque lo que Morales quiere es el poder, el poder total, el poder para siempre, a título de revolución, de proceso de cambio, lo que quiere es quedarse indefinidamente manejando el país a su gusto y sabor. ¿Cuál es su instrumento más poderoso? La justicia. El ministerio público. La justicia como un instrumento para perseguir al adversario. Por eso el control férreo de sus autoridades, que son eficientes como lo habían sido los tanques y las ametralladoras en dictadura. El poder total, el poder como objetivo. ¿Y cuál es la excusa? Llegamos para quedarnos. ¿Por qué? ¿Por qué hemos hecho una revolución? ¿Por qué hemos cambiado la historia para siempre? ¿Por qué si nos vamos la van a destruir? ¡Este procedo de cambio! Y con esa coartada, todo se justifica. Morales quebrantó la Constitución y la democracia, avalado por el Tribunal Constitucional Plurinacional que estaba a su servicio. ¿Cómo lo hizo? Al presentarse como candidato presidencial por tercera vez. La disposición transitoria primera de la nueva Constitución establecía claramente que los periodos anteriores a la Constitución eran válidos y se contaban como tales. La propuesta que hicieron dos constituyentes bajo el pedido de movimientos sociales como dos elecciones inmediatas para Evo Morales yo renuncié a hermanos y hermanos por la unidad del país. Morales había sido ya dos veces presidente y la Constitución limita a dos, precisamente, el número de oportunidades en que uno puede ser candidato presidencial. Primera violación y primer quebrantamiento a la Constitución. En 2016 se produce el famoso referéndum del 21 de febrero. La pregunta es si el país quiere que Morales se reelija indefinidamente y el país le dice claramente no, no queremos que te reelijas permanentemente, queremos una democracia. Morales miente y dice que va a respetar la Constitución. Lo mejor es someterse al pueblo, el pueblo diga. Si el pueblo diga, no, ¿qué podemos hacer? No vamos a hacer un golpe de Estado, tenemos que callarnos y nos callamos. Pero muy poco después consulta al Tribunal Constitucional que le obedece a ciegas y el tribunal se inventa una relación insólita. Ha dispuesto la aplicación preferente del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por ser una norma más favorable con relación a los derechos políticos. Y de ese modo Morales se burla del pueblo boliviano. Segundo quebrantamiento de la Constitución y la ley. Se presenta inconstitucionalmente a la elección presidencial cuando el resultado no le es favorable, cuando gana en primera vuelta con una diferencia estrecha y la segunda vuelta parece indicar que el contendor va a ganar la elección. ¿Dónde está el fraude? Es la pregunta de los masistas. El informe final de la Organización de Estados Americanos comprueba acciones dolosas y la necesidad de anular la elección, como de hecho ocurrió poco después. La preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares era quedarse en el poder arrebatándolo en una de las peores formas, robándose una elección. El informe de la OEA es avalado por la Unión Europea. Tercer quebrantamiento constitucional de un presidente que cuando el voto no le sonríe, simple y sencillamente viola la Constitución. Cuando el pueblo boliviano, hastiado de engaños, de burlas y de fraude, se enfrenta en las calles pacífica y democráticamente amorales, obligan al presidente, que ya es un autócrata, a renunciar a su cargo. La renuncia de Morales no es el resultado de una presión ni policial ni militar. Es el resultado de un país que ya no puede gobernar porque millones de ciudadanos salen a las calles a protestar durante 21 días consecutivos. Pero Morales no se va a ir renunciando y reconociendo que ya no puede gobernar Bolivia. Urde un plan que es un intento de golpe de Estado. Renuncia él, renuncia el vicepresidente García Linera y arman una tramoya para que renuncie también la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, el presidente de diputados, Víctor Borda, la primera vicepresidenta de diputados y el primer vicepresidente del Senado. ¿Cuál es el objetivo? Cortar la línea de sucesión constitucional. No contentos con eso, se plantea que renuncien todos los parlamentarios del MAS, senadores y diputados. ¿Para qué? Para dejar sin cuórum a la Asamblea y que no se pueda llevar a cabo la sucesión constitucional. Cuarto, quebrantamiento, violación y vulneración brutal de la Constitución, pero esta vez como un intento frustrado de golpe de Estado. Pero incluso después de haber renunciado a la presidencia, Morales siguió dando órdenes y amenazando con generar hechos de violencia, movilizando a sus seguidores. Muchos actos vandálicos protagonizados en las calles por masistas radicales fueron efectos de las órdenes de Morales. Días después, incluso, instruyó a uno de sus dirigentes llevar a cabo las acciones criminales de bloquear y desabastecer las principales ciudades del país. Quinto acto de ruptura constitucional. El 11 de noviembre de 2019, en la noche, Morales, García Linera y Gabriela Montaño abordan un avión mexicano que ha llegado a Chimoré para llevarlos asilados a México. En el momento en que la nave de bandera extranjera despega del aeropuerto de Chimoré, pero particularmente cuando deja espacio aéreo boliviano, se produce la vacancia del cargo de presidente y vicepresidente del Estado. De ese modo, Morales deja vacante el cargo, lo cual es un delito de abandono de funciones, pues no ha esperado a que se acepte su renuncia al cargo de presidente. Sexta violación a la Constitución y a la democracia. Morales, que se llena la boca acusando de golpe de Estado en una invención que trata de blanquear la cantidad de veces que vulneró la Constitución. Pretende que los bolivianos no tenemos memoria. Nos acordamos de lo que representó su gobierno y lo más importante, su nulo compromiso democrático. ¡Padre Muerte! ¡Padre Muerte!